Hola, yo soy Raquel y este es mi Tesla Model S del 2013, es un Performance 85. Hola, hoy les voy a decir cómo lavamos el Tesla súper bien, a profundidad, que quede smashing. Tenemos un montón de productos acá, vamos a utilizarlos todos. Tenemos agua caliente con su esponja, no la pueden sentir pero es agua caliente. Y tenemos una máquina que avienta agua a alta presión. Este no lo vamos a usar hoy porque es verano acá en Noruega, pero en el invierno es con el que empezamos. Es para que se suelte toda la grasa y todos los residuos de asfalto que se pegan en el coche. Este se spray aquí de la ventana para abajo. Nada acá arriba, pero de aquí para abajo, todo esto, cuando está seco, antes de mojarlo, antes de enjuagarlo, nada, esto es lo primero. Spray todo esto con un producto que suelte la grasa y los productos de asfalto. Y como es verano en Noruega, vamos a empezar con este que es una espuma de lavado. Lo puedes usar directamente con la manguera y lo conectas acá, pero nosotros vamos a usar la de alta presión que es mejor. Por cierto, olvidé decir al principio, siempre en la sombra, nunca laven su coche en el sol, a la luz del sol, al sol así sobre el coche, porque todos los químicos se absorben muy rápido, el sol lo seca muy rápido y se quedan en la superficie del coche. Así que listo, empezamos. Esta es la espuma pre-wash, la espuma para lavado. Vamos a, ya la conecté a la de alta presión y a la manguera de la corriente de agua, ¿no? Así que empezamos. Y listo, ya tenemos el carro completamente enjabonado, ya por todos lados, arriba, las llantas, el otro lado, por supuesto, atrás, en frente, todo, porque este es jabón, es nada más para hacer un pre-lavado. Así que se enjabona todo para que no se lave después sobre todo lo sucio y nada más estarlo como que embarrando de un lado para otro. Así que primero le damos un pre-lavado, así, enjabonado todo. Es conveniente dejarlo actuar unos 5 minutos y después enjuagarlo con agua limpia para ya después seguir con el lavado. Así que ya actuó 5 minutos más o menos el jabón, la espuma. Ahora vamos a enjuagarlo. Empezamos de arriba y que vaya cayendo todo hacia abajo. Que quede muy bien, que no queden los residuos del jabón. Enjuagamos todo con agua limpia. Ya con el carro enjuagado completamente, ahora sí está listo para que lo empecemos a lavar con la forma tradicional. La esponja, con el agua que les había comentado que es un poco tibia, que no es agua fría. Igual, empezamos arriba y vamos bajando. Es importante que enjuaguemos, o sea, este es agua, como les digo, tibia y tiene también jabón. Entonces, es importante que vayamos enjuagando. Conforme vamos bajando, entre más hacia acá, más seguido lo ponemos en la esponja en el agua para enjuagar todo lo que estamos limpiando del coche. Cuando ya lo terminas de enjuagar, que lo volviste a enjuagar súper bien todo en las ranuras aquí, alrededor del espejo, todo, todo esto, que ya esté bien enjuagado. La cámara de atrás también le pones con la manguera agua limpia. Todo, que quede todo completamente bien enjuagado. Entonces, empezamos con las llantas. Para las llantas vamos a usar esta agua enjabonada. Un cepillo ni muy duro ni muy suave. Es un cepillo ahí como que apenas, como que sientes que está bueno. En las llantas y en los rines. No en los frenos, porque me gusta, cuando no encero el carro al final, me gusta usar este jabón que ya tiene cera. Entonces, para no poner cera en los frenos, usamos nada más el cepillo este en las llantas, hasta donde alcances a llegar. Y en los rines. Bien tallado todo. Bien tallado. Igual vas enjuagando. Todo. Después de enjuagar, ya lavamos las cuatro llantas, las enjuagamos muy bien. Es muy importante llegar hasta acá por las llantas, llegar hasta el suspensor de aire, a todo lo que se pueda llenar de cosas. Tú sabes, en el invierno acá en Noruega hay sal en los caminos por la nieve. Entonces, se llenan los coches muy rápido de sal. Y es muy importante, pues, enjuagar todos esos residuos. Y también para que no se oxiden acá adentro las piezas. Así que es muy importante que enjuaguemos muy bien acá. Y también por abajo. Esto es súper importante con los carros eléctricos. Como les digo, por la sal y por todo lo que se pueda agarrar durante el camino. Entonces, es bien importante que enjuaguemos todo correctamente a presión. Que acabamos de lavar el coche. Es importante manejar un poco y frenar para quitar los restos de agua también. Así que mientras manejas un poco, vas frenando para quitar todos los restos de agua de los frenos. Después de lavarlo por fuera, abrimos todas las puertas, el cofre, la cajuela. Y lavamos por dentro todo esto. Toda la parte del carro. Todo por dentro. Todas las puertas. Por acá en la cajuela. Todo. En el cofre. Ahorita nomás les estoy mostrando en qué partes. Pero obviamente, pues, lo voy a hacer todo por dentro. Es muy importante lavarlo también. Y después de que lo lavas, lo secas con un trapo, obviamente seco, con un trapo seco y limpio. Lo lavas y luego lo secas. Y por último, muy importante, secarlo correctamente. Con una toalla de coche, no lo vamos a dar duro ni a llevarnos el agua para todos lados porque después quedan marcas de agua. Por eso también se tiene que secar para que no queden las marcas de agua. Pero echamos la toalla nada más ahí y con cuidado la arrastramos. La echas y la arrastras por todo el coche. Aquí por los lados, igual, como que lo balanceas nada más para que vaya secando. Lo secamos todo y en los Tesla es muy importante, justo aquí alrededor de los espejos retrovisores y en las manijas de la puerta. Si tienes una de aire a alta presión, pues mejor, para que quede completamente seco. Si no, pues con la toalla. Pero todo esto se tiene que secar. Y ya está. Tenemos a nuestro Tesla recién lavado. Si les gustó el video, acuérdense de seguirme, déjenme un me gusta y esténse al pendiente por más videos. ¡Gracias! ¡Gracias!